Hoy lo que el diablo dijo que se murió, te lo van a entregar de nuevo Oh, Saracay Dios mío, si esto fuera un lugar que la gente honrara la palabra, estuvieran corriendo Hay resurrección esta noche El Señor está aquí Dios es bueno Él vino para dar vida y darle abundancia ¿Y saben qué pasó? Pregúnteme qué pasó Estaba cortando y cuando la estaba cortando Míreme para acá, tiéndame para acá, tiéndame a mí La Biblia dice que hubo una rotura Míreme para acá Que hubo una rotura, ¿a dónde? En la madera Ojo con esto, el hacha nunca se partió Porque el hierro será hierro por encima de tu debilidad ¿Sabes lo que representaba el hierro? El Espíritu de Dios La madera frágil somos nosotros Y aunque tú y yo nos partamos en dos Dios va a seguir siendo Dios por encima de lo que el diablo diga Alguien tiene que alabar a Dios aquí, por favor Por eso hay gente que no entiende que cometiste error Y te devolvieron la gloria de nuevo Porque Dios será Dios Aunque tú seas infiel Dios va a permanecer siendo fiel Alguien tiene que alabar a Dios Aunque tú y yo fallemos El problema de muchos de nosotros es que queremos encasillar a Dios En nuestro nivel de santidad Y entendemos que mientras más oramos, más ayunamos Más cerca de Dios estamos Y Dios no depende de tu santidad para ser santo Bueno, se pusieron serios Estoy viendo caras tristes Hay gente que entiende que ellos van a estar más cerca de Dios Si se meten entre 21 días Hay otros que duermen en el suelo Porque entienden que en el suelo Dios está más cerca de ti Pendientes servidores Atiéndeme para acá, varón Chequenme el hombre Para que no vaya a agredir a alguien Porque hoy lo vamos a agarrar por los pies Lo vamos a amarrar Míreme a mí, míreme a mí A su nombre ¿Y saben qué pasó? El hacha se le cayó Cuando el hacha se le cae El tipo gritó y dijo que era prestada Primer paso para la restauración se llama la confesión El mucho problema de nosotros es que el hacha se nos cae Y en vez de confesarlo la metemos en los bolsillos Otro lancón de bajo la arena Como Moisés Que mató al egipcio y en vez de confesarlo lo enterró Como Jesse Que agarró el botín Y lo metió Y lo encondió, lo tapó Y cuando viene donde el profeta Dice, pero mi profeta ¿Qué pasó? Y donde tú estabas Dice, no, yo estaba allá atrás lavando unos tenis Dice, ¿cómo? Sí, y mis ojos no estaban delante del carro del leproso Cuando le pusiste la mano a la ofrenda maldita Están aquí todavía porque hay gente que están tocando cosas Creen que Dios no está viendo, que no están tocando A donde quiera que están tus ojos Dios está mirando lo que estás haciendo Bueno, parece piedra, pero hermana ¿Dónde se te cayó? Y Señor Se me cayó el alza Y yo lo sé Le dijo Pero no quiero que me digas ¿Cuál fue el problema? Dime, ¿a dónde fue la caída? Dice, no, porque que yo no puedo publicarlo Porque que me van a caer a palo El concilio lo va a saber El presidente lo va a saber El pastor lo va a saber Los diáconos me van a llevar a reunión Y le dice el profeta Ni lo va a saber los diáconos Ni el gobernador Ni el regidor Ni Pólito Mejía Ni Bebinadel Ni Danilo Medina No lo va a saber ni los diáconos Ni la presidenta del concilio Ni el supervisor nacional Esto es entre tú y yo Dime dónde fue la caída Porque ni te voy a acusar Ni te voy a perseguir Voy a agarrar el lugar donde te caíste Para levantarte de nuevo Con una gloria mayor Alguien tiene que alabar a Dios Usted tiene que ¡Satacatacalla! Oh Dios mío Siento el poder de Dios aquí Por favor Hay gente que le está diciendo No te voy a acusar No te voy a mandar A poner disciplina El lugar donde cayó el problema Ahí viene la restauración A donde tuviste tu peor noche Ahí va a tener tu mejor victoria Alguien alabia a Dios A Dios no le gusta cambiar de cita A Dios le gusta bregar en el mismo lugar Donde pasó la crisis Si no pregúntale a Pedro Que Pedro le dijo Vamos a pescar de nuevo Vámonos por esta playa Y Jesús le dijo No papá ¿Quién en esa arete queda? Es que aquí no hay ni una mogarra ¿Aquién en esa arete queda? Ay, ay, ay Es que aquí no hay ni una pilapia ¿Aquién en esa arete se te queda? Le dice Pero que aquí no hay pescado Le dice De eso se trata A donde tuviste tu peor pesca Aquí va a tener pecado De todos los tamaños Alguien tiene que alabar a Dios Algo de Dios viene A donde tuviste tu peor fracaso Ahí Dios va a exhibirte públicamente Y va a traer victoria sobre ti Wow, Dios mío Yo siento que no le estoy hablando a nadie Es que si fuera en otro lugar La gente celebrara la palabra Es que con ustedes dos yo no puedo Ya vemos Ya vemos cien Aquello que parecía Imposible Aquello que parecía Sé mi muerte El Señor cambió mi suerte Soy un milagro Úsame Soy tu milagro Úsame Úsame Estoy aquí Úsame Úsame Yo soy tu imagen Úsame Yo estoy aquí Mírame Cuando Yeshua llega Atiéndame para acá Al lago de Genezaré La Biblia dice que llegó Y de que llegó a Genezaré Había una multitud en el río Y la gente cuando lo vio Con la barba al águila Bata blanca Dijo este es el predicador Y le dice uno al otro No se parece Por eso no Él no anda así Entre veces Él anda a pie Y no anda en el carro Están aquí todavía A veces le gusta Dar su paseíto Y hacer su visita De sorpresa Aleluya Y le gusta hacer Su visita sorpresiva Y le dice Pero vamos a preguntarle Y le pregunta uno Y le dice Señor usted es el predicador Que la gente conoce mucho Y dice Si soy yo Porque no hacía mucho ruido Están aquí todavía Y le dice de un momento a otro Pero usted es que levanta Los Lázaro Y que para paralítico De 38 años Y que levantó La suegra de Pedro Y que convierte el agua en vino Usted que hace que los panes Se multipliquen Están aquí todavía Y que coman 5 mil hombres Sin contar la muerte De los niños Y dice Si soy yo Usted que sea A los leprosos Gloria a Dios Y de 10 se devuelve uno Si soy yo Están aquí todavía Usted que tiene poder Gloria a Dios Aleluya Para le resucitar A la viuda de Naín El hijo de la viuda de Naín Si soy yo Están aquí todavía Y dice Porque usted busca en el río Aleluya Y le dice No yo vino a visitar a alguien Ustedes conocen a un tal Simón Alaba Y le dice No, no, no Nosotros lo conocemos Pero cuál Simón Si El que pescó anoche Y no cogió ni una mogarra Y le dice Jesús Búsquemelo por favor Si no hombre Papá No te preocupes De ese Simón Porque el tipo Está en trauma Está loco Por meterse un tiro En la cabeza Tiene su familia Con hambre ¿Para qué tú vas a visitar Un traumatizado? Un hombre con problemas Predicar una campaña Nosotros aquí Alaba Te vamos a dar Una mejor ofrenda Y Jesús le dijo Búsqueme al frustrado Que detrás de ese que ando Alguien alabia a Dios Búsqueme el que nadie reconoce Alguien alabia a Dios A ver si a Dios Le gusta visitar a uno En los momentos Donde nadie te reconoce Ay Dios Te gusta visitarte Ay que alabia a Dios A Dios le gusta Meterte en su casa Y en el tiempo Que ni el pato Él quiere ir Y le dicen Los moradores De Genesaret Pero aquí Habemos una multitud En una campaña Nosotros Y tú vas a dejar Un grupo de gente Como este Por ahí detrás De un chupasangre De un frustrado Dice Jesús Lo que pasa Es que ustedes Lo ven de una manera Pero yo lo veo De otro Ustedes le llaman Fustrados Pero yo veo Un hombre Que cuando pase Con la sombra Los demonios Van a soltar Los cuerpos Ustedes lo ven Fustrados Pero es el primer Pastor Que en su primera Prédica Se van a convertir 8 mil Alaba Alguien tiene que Alabar a Dios Aquí por favor Ustedes lo ven Fustrados Pero será el primero Que camina por encima De las aguas Alguien alabia a Dios Aquí por favor Señores Dios no te ve Como el hombre Te ve El hombre Te ve De una manera Pero Dios Te ve De otra El problema Más grave De nosotros Es que estamos Buscando la aprobación Del hombre Y no la de Dios Y Jesús le pregunta Al grupito Porque tenía 12 tigres Esos no eran convertidos Esa gente Tienen que Santificarse más Y tenía 12 tigres Dice ¿Quiénes dicen La gente Que yo soy? Un Elías Un falsante Un BCU Y la gente Dice que tú Eres un raro Entonces Jesús Le dice Está bien El público Dice eso Pero ¿Qué dicen Ustedes? Porque una cosa Es lo que opina El sistema Y otra cosa Es lo que opina Lo que están En mi presencia A Dios No le importa Lo que opina En el barrio De ti Alguien alabia Dios A Dios No le importa Lo que opinen En la universidad O en el colegio A Dios No le importa ¿Cuál es tu opinión? Alguien alabia Dios Aquí por favor Alguien grite Se pegó de Pedro Que misterio Que Dios le gusta Pegarse de gente Que nadie se pega Dios es el único Inversionista Que invierte Donde nadie invierte Ningún empresario Invierte papel A veces A Dios Le gusta Correrse El riesgo En gente Que ni un peso El otro da Oh Y es que yo No sé otra cosa Que no sea pecado Todo va a estar bien Pedro Dios vino a aconsejar A alguien aquí Oh Rabazanda Cerrando este año Yo vine a hablarle A alguien Y vine a decirte Que lo que la gente Dijo muerta Hay un producto Que se va a manifestar Resurrección De Dios Sobre tu casa Dime Donde fue La caída Porque mi victoria Va a partir De la confesión Que salga De tu boca Dime Donde fue El problema Shatakimasai Siento la unción Donde se te cayó En una llamada Telefónica Donde se te cayó En una reunión Por teléfono O en un grupo O en una conversación Con tu novio En la habitación De su casa Que mamá Se fue para el supermercado Y te metiste con el novio A jugar Tú me amas Y no me amas Alaba Y que él te estaba pidiendo Una prueba de amor Alaba Y que si tú me amas Dame una prueba Hello Y entra rápido Que mamá viene de camino Y a donde se te cayó En una foto Que mandaste por Facebook Donde se te cayó Y aparte de tu novia Te enamorando Doma Alaba A donde se te cayó Yo vine a hablarle A juventud En este día Vine a hablarle Profetas Pastores Mira a decirle El problema No es el diablo El problema Es que Dios Está buscando El lugar De la caída Porque algo de Dios Se va a producir El señor El señor me dijo Háblale Aunque muchos se enojen Dímele que se le cayó A muchos Que se le cayó Aunque la gente Ve que no se junta Maquillaje alguno Otros no se ponen Faltas cortas Ni se dejan rajados Pero el hacha Se le cayó Tienen que volver de nuevo Y restaurar Lo que el diablo Dijo que se cayó Alguien puede llamar a Dios Aquí por favor Aunque no te pase Se te mete un dolor feo Y una malcura ¿Dónde se te cayó En un odio Entre tus propios hermanos Que hasta las partes dientes Enconten Para que tus hermanos No se laven los dientes Hay quien de aquí Que el hacha Se le cayó Y que tienen que volver a rir Ahora porque Esa bendita hacha Se cayó en Jordán Porque Jordán Es el lugar Donde se te caen Las cosas muertes Y resucitan Y con vida Porque el Jordán Porque allí se fue Que zambullaron a Jesús Porque el Jordán Porque allí fue Que Juan Bautista Comenzó el reino Al llegar a la vida a Dios Porque el Jordán Porque allí comienza Una historia Porque el Jordán Porque cuando había problema El partió Se partió en dos pedazos Y los sacerdotes Lo pisaron Hay un Jordán Que tiene que ser tocado Por la gloria de Dios Ambas Salta y Caiza Yo siento la unción Del Espíritu de Dios Sobre mí Dios me habló Yo le dije Explícame Señor Me digo El hacha Se cayó Pero esa hacha No se cayó Pecando Esa hacha Se cayó Trabajando ¿Cómo? Se partió Cortando palos Hay gente Que el hacha Se le cayó En el mismo ministerio Hay gente Que el hacha Se le cayó Haciéndolo de Dios Que atendieron Tanto la obra Que descuidaron El dueño De la obra Y salvaron Tanta vida Que perdieron La de ellos Gente salvando Familia y matrimonio Pero en su casa Ni el perro Lo respeta Amarillo Y los propios hijos Le dicen Papi cállate Y cuando ellos Salen para la calle Los demonios gritan Y dicen Me quemo Chau